La presentación de una actividad que, si bien se viene realizando desde hace ya algunos años, lo cierto es que este año, como no podía ser de otra manera, hemos mejorado, si cabe. Decir que me acompañan en la mesa Agustín Vázquez, vicepresidente de la Cámara de Comercio, y Juan Carlos Hernández, presidente de Acil y Centro Comercial Abierto. Y, como digo, venimos a presentar el conocido en Linares como el de tiendas, siempre en colaboración con la Cámara de Comercio y Acil, como se lleva realizando ya algunos años no solo esta actividad, sino muchas de ellas, y estoy seguro que en el futuro van a ser, si pudiera ser, hasta todas. Decir que esta actividad tiene dos objetivos. Uno son lo que siempre digo, que desde esta Concejalía de Turismo y Comercio queremos, que es gente en la calle, ciudadanos, que puedan disfrutar de la calle con actividades que acompañen a la dinamización económica de la ciudad. Y un segundo objetivo, que es poder mostrar a la ciudadanía y a los visitantes que nos acompañen en la ciudad de Linares en este fin de semana, la oferta atractiva que los comercios de Linares pueden mostrar a los visitantes. Es decir, que lógicamente esta actividad necesita del cierre al tráfico rodado, por lo que durante el viernes por la tarde y el sábado por la mañana estarán cerradas el tráfico rodado las calles Sagasta, Antón de Jaén, Zabala y Los Castillos. Esta actividad empieza el día 18, este viernes día 18, y comenzará con visitas de grupos escolares al centro comercial abierto. Serán acompañados por personal de ASIL, de la Cámara de Comercio o del Ayuntamiento. Y lo que pretendemos con ello es explicarles cómo funciona el comercio de proximidad, qué es un centro comercial abierto y, además, cómo se puede apoyar al comercio minorista. Al final del recorrido de estos chicos, de estos grupos escolares, en el lugarillo, pues presentarán los dibujos que hayan realizado de algún comercio y esos dibujos se expondrán y habrá un posterior concurso. Respecto a las actividades, porque luego pasaré la palabra tanto a Juan Carlos como a Agustín, pero sí voy a enumerar yo las actividades que se van a realizar en la calle. Y podemos decir que el viernes día 18, como he dicho ya, lo de las visitas de los grupos escolares al centro comercial abierto y, además, habrá actividades de animación y conciertos. Respecto a los conciertos, el mismo viernes ya tendremos la ocasión de disfrutar de dos de ellos. A las seis y media, Carlitos Hojas y los Betabeles en el lugarillo y a las ocho de la tarde, de Órdago, en la calle Nueva. Actividades que se realizarán ese viernes en la calle. Pues en la calle Los Castillos tendremos talleres de malabares y street balls. En la calle Sagasta habrá cinco hinchables de destreza. En la calle Antón de Jaén, speaker y coreografía animada, además de sorteos de regalos. En la calle Nueva, pelotones flotantes. Y en el lugarillo, personajes infantiles y stands de Globoflexia. El día sábado, sábado 19, comenzaremos con los conciertos por la mañana. Y así, a las once y media de la mañana, Obonata Blues en la calle Serrayo. A las doce y media, Fetiche en la calle Sagasta. A las seis y media de la tarde, The Kids on the Mountain en el lugarillo. Y a las ocho de la tarde, Tony Doublet en la calle Nueva. Junto, paralelamente a esos conciertos, como he dicho, también se realizarán actividades, distintas actividades en las distintas calles que van a conformar esta actividad. Y veremos que tendremos en la calle Sagasta, Castillos Hinchables. En la calle Antón de Jaén, espectáculo de malabares. En la calle Los Castillos, DJ y coreografía, además de sorteo. En la calle Nueva, stand de Pintacaras. Y en el lugarillo, juegos XXL. Se trata de ajedrez gigante, parchís gigante, distintos juegos en tamaño más grande de lo habitual. Juegos de mesa y talleres de dibujo. Estas actividades, estos conciertos, buscan lo que vamos a buscar siempre desde Comercio, desde la Concejalía de Comercio, que es la dinamización económica del comercio de Linares. El poder mostrar al ciudadano y al visitante que venga a Linares lo que podemos ofrecer, que además es mucho, como todos sabemos. Van a participar multitud de comercios que podrán sacar a la calle sus ofertas, podrán sacar sus percheros y estarán a la vista en la calle, lo que no es habitual, pero sí lo es en esta actividad y así se les permite. Como digo, buscamos gente en la calle y que los comerciantes puedan mostrarles su oferta, que estoy seguro que van a ser muy atractivas, como lo vienen siendo en años anteriores, pero además sé que este año se han esforzado más aún. Decir, por último, que los comerciantes pedían este día de tiendas Linares, lo han pedido siempre porque los resultados siempre han sido magníficos y esperamos que este año también lo sean. De manera que invitar al pueblo de Linares y a la comarca y a quien nos quiera acompañar, que sea ni de Linares ni de la comarca, a disfrutar con nosotros de todas estas actividades dirigidas a los más pequeños y invitar a los adultos a que conozcan la oferta comercial de Linares y puedan aprovecharse de las ofertas que los comercios ese día o este fin de semana van a realizar para ellos. Me gustaría acabar diciendo simplemente, aunque creo que ahora Agustín podrá entrar un poco más al detalle, el día 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, así que con intención de unirnos a esta iniciativa para dar mayor difusión a la Asociación Española contra el Cáncer de Linares, hemos desarrollado la imagen de las tiendas Linares, como podemos ver todos, en color rosa. Desde el Ayuntamiento de Linares quiero agradecer a la Cámara de Comercio y a CILCCA por su colaboración. El comercio de Linares es verdad que es el Ayuntamiento quien tiene que llevar las tiendas, pero sería imposible realizar este tipo de actividades sin la Cámara de Comercio y a CILCCA. Y, por supuesto, también, como siempre digo, agradecer al personal de Cámara de Comercio y de CILCCA, porque en realidad son los verdaderos artífices de que estas actividades se puedan llevar a cabo. Por decir, pero bueno, dentro de las acciones que normalmente nosotros vamos desarrollando para la dinamización del Centro Comercial Abierto de Tienda es una de las campañas que nos permite, como ha dicho Enrique, sacar a los comercios lo que serían sus productos a la calle y así mostrar sus promociones o descuentos. En esta campaña participan aproximadamente o más de 200 establecimientos, que son un apoyo permanente para que nuestro Centro Comercial Abierto siga siendo cada vez más grande y, evidentemente, dando más calidad. Dado que, como ha dicho él, este día coincide con el Día Mundial del Cáncer de Mama, pues nos hemos vestido un poquito de rosa para intentar dar un gran protagonismo a este día tan significativo. Todo esto va a estar apoyado con actividades de animación, sobre todo para los más pequeños, en las distintas calles de nuestro Centro Comercial Abierto. Se van a realizar también, como ha dicho, seis conciertos. En este caso, concretamente, uno de ellos se va a llevar a la calle Serrallo para intentar ampliar un poquito la zona de dinamización. Es decir, uno siempre se va a quedar un poquito más pequeña y, en este caso, la ampliamos un poco más con la calle Serrallo. El viernes, evidentemente, con los colegios, con cuatro colegios en concreto que van a participar, con nosotros, pues con un grupo de escolares del segundo de primaria, pues haremos una visita para el Centro Comercial Abierto y dándole a conocer qué significa el comercio de proximidad y, sobre todo, la importancia, la gran importancia que tiene el comercio de proximidad en cualquier ciudad. Y llegarán también a tener, pues dibujarán ellos qué ven ellos, qué entienden ellos por un comercio de proximidad y participarán con ellos en un concurso, que sí, del cual quiero hacer, partícipe a los medios de comunicación para que seáis vosotros mismos los jueces de dichos dibujos, ¿de acuerdo?, como en algunas ediciones anteriores se ha producido. También quiero animar a nuestros asociados a participar en unos talleres que se van a realizar, de los cuales ahora Agustín hablará de ellos, con la única pretensión de que nuestros comerciantes, nuestros comercios y nuestro centro comercial abierto sea cada vez más competitivo y de mayor calidad. Aunque animo a todos los comerciantes a participar de estos talleres, porque seguro que va a agradecerlo. Bueno, hemos puesto todo el cariño en esta campaña y esperamos que todo el mundo, tanto lo que serían los clientes y los comerciantes, pues queden contentos y que este fin de semana, pues, Linares se llene con gente de aquí y de la comarca. Tengo una cosita que comentar. En un principio quiero decir que esta campaña está integrada dentro de las actuaciones del programa de comercio minorista del 2019, impulsado por la Cámara de España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y a través de la Secretaría de Estado de Comercio, y cuenta con la financiación de los fondos FEDE. También con la colaboración de ayuntamientos, que sin ellos no habría posibilidad de hacerlo, y Cámara de Comercio y ACIL, en la cual somos tres partes en las que siempre este proyecto da un gran resultado por esta unión tan importante y este esfuerzo que se suele hacer para que el comercio de Linares siga estando ahí a la cabeza de mejor comercio que tenemos. Por otro lado, quisiera deciros que también vamos a desarrollar una aplicación que para el comercio minorista, en el cual todo el comercio que va a participar en la campaña esté en esta aplicación, para que cualquier persona pueda acceder a él y esté informado completamente del desarrollo de cada comerciante. Esto es importante porque se le vaya a dar la mayor difusión por las redes, porque el conocimiento actualmente y la realización en las aplicaciones creo que es fundamental para el conocimiento de cualquier actividad. También quiero deciros que el día 22 de octubre se celebrará un taller en la Cámara de Comercio, uno se llama Operaciones para vender en online, Crea tu Comen, y el día 5 de noviembre el taller Inteligencia Emocional e Inteligencia Comercial, es deciros que este tipo de talleres, que ya se han hecho en otras ocasiones, siempre ha sido un éxito. Es verdad que se tiene una respuesta por parte del comercio extraordinaria, creo que ya están casi completos escritos, completos los dos talleres. Se va a hacer un horario para que así no perjudique el horario comercial, que va a ser de 1 y media de la tarde a 5. Se han hecho en otras ocasiones, siempre ha sido bien aceptado por el comerciante y ha sido bastante efectivo porque de esa manera no interrumpimos su trabajo de comercio y si a su vez le sirve para esta formación que creo que es fundamental pensando en el futuro por lo que tenemos encima en cuanto a la venta de online, que creo que el comercio debe estar al día. Y poco más quiero decir, quiero decir que va a ser una campaña importante, como siempre ha sido, hemos dicho Enrique que cada vez se va potenciando más, que recordamos que el comercio va a salir a la calle con unos grandes descuentos, que creo que eso al público en general le beneficia y le interesa. Los tres años anteriores que se han venido haciendo, creo que ha sido muy efectivo y la gente ha tenido buena acogida. Desde la Cámara seguiremos apostando por este tipo de ideas junto al Ayuntamiento y a CIL, que así lo seguiremos haciendo un año sucesivo y poco más. Y muchas gracias. 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 Gracias.